Hola y muy buenas a todos equipo, soy Alejandro Sabao de Living4Football y en el vídeo de hoy tenemos una curiosidad que a muchos de nosotros nos rondó por la cabeza alguna vez y es la de ¿Qué es el Boxing Day? Es decir, ¿por qué cuando los equipos ingleses juegan en Navidad se le llama Boxing Day? ¿Y por qué juegan en esas fechas? ¿Qué es que no tienen familia los futbolistas o qué pasa aquí? Pues hoy os resolveremos alguna que otra de esas dudas. Pero eso sí, antes de ello me gustaría que nos dejases tu me gusta para saber que apoyas este tipo de contenido, pedirte que nos comentes si te gustan este tipo de curiosidades y si te gustaría que hablásemos de alguna en concreto y que si te gusta el fútbol y no lo has hecho aún, te acuerdes de darle a la campanita y suscribirte a Living4Football para no perderte ninguno de los varios vídeos semanales que vamos haciendo. Ahora sí, ¡vamos con el vídeo equipo! El Boxing Day o Día de las Cajas es una festividad tradicional navideña que originariamente consistía en preparar regalos para aquellas personas que más lo necesitasen. Personas que por una u otra razón no se encontraban en ese momento en las mejores condiciones y la sociedad arremaba un hombro contra el otro para ayudarse entre ellos. También se dice que el origen de esta festividad se remonta a la Edad Media que tiene que ver con lo que realizaba la realeza o clase alta de la sociedad. Estos ricos se decía que regalaban durante esas jornadas cajas con comida preparada a los trabajadores que estaban al servicio de sus familias y por lo tanto en forma de agradecimiento les daban algún tipo de manjar o restos de comida de esos días. Aunque suene raro, en esa época era todo un detalle por la diferencia de clases. Sea como sea, el Día de las Cajas se celebra principalmente en el Reino Unido y otras naciones que pertenecieron al Reino Británico. La verdad que desconocemos si se celebra en otras naciones, pero nos encantaría que nos comentéis si sabéis algún dato más sobre estas especiales fechas y si se celebra en alguna otra parte del mundo. El caso. El 26 de diciembre ha evolucionado y los jugadores de fútbol y otro tipo de deportistas deben salir a jugar al campo aunque estemos en fechas navideñas y familiares, pues se ha vuelto tan familiar para el espectador que ellos deben salir a dar espectáculo y que todos disfruten en familia ese día. Como imaginarás, a los futbolistas no les hará mucha gracia tener que se separarse de sus seres queridos, pero es que todos los demás disfrutamos de este evento. Nos unimos y celebramos por ser vacaciones generalmente y por ello nos reunimos y disfrutamos de estos eventos deportivos. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece bien como espectador que no tengan descanso a los jugadores? Y si fueses jugador profesional, también, ¿qué te parecería desde ese punto de vista? Con un dato interesante, os decimos que los campos llegan a alcanzar el 97% de lleno, y es que los equipos profesionales y sus categorías inferiores tienen que preparar sí o sí el partido para el 26 de diciembre y fechas aproximadas. Como imaginarás, la federación inglesa tiene que andar con pies de plomo y planear con cautela y precisión la organización de estos partidos, así que intentan que los equipos estén relativamente próximos y que así los espectadores tengan que viajar menos entre las ciudades. En un par de ocasiones, y con el fin de tener esa fecha libre, algunos jugadores de la Premier League me decían que los amoneste, reveló el ex árbitro Howard Webb. Los que rozaban el límite de las tarjetas hacían cosas estúpidas como celebrar en la cara de un oponente o lanzar la pelota muy lejos, se aseguró este árbitro. Porque claro, mientras todos celebran en familia, ellos tienen que sacrificar la jornada del 25 para estar concentrados con sus equipos. Tanto futbolistas como entrenadores se han quejado. Unos no tienen descanso físico, mientras que los otros tienen que planificar partidos rotando, formaciones para evitar lesiones futuras. Finalmente deciros que el primer partido del Boxing Day enfrentó al Sheffield Football Club y al Haaland Football Club en 1860. Fue el primer partido a nivel de clubes de todos y es por eso que el Boxing Day tomó mayor relevancia dentro del fútbol británico. Hasta 1950 se jugaba el día de navidad y al día siguiente. Pero es que los cambios sociológicos, la creciente intensidad de partidos y los problemas de transporte acabaron con la jornada del 25 de diciembre para que se pospusiese algún que otro día más. Entonces nada más equipo, esperamos que os haya gustado esta curiosidad y que queráis más en el futuro, pediros de nuevo un me gusta, que os suscribáis si no lo habéis hecho aún para no perderos nada y que como no, os dejamos a Mourinho para que nos sigáis en Instagram y el resto de vídeos que os pueden interesar. Un saludo, felices fiestas y chao chao equipo.